Miren señores, venimos conduciendo, me va a disculpar que vamos grabando aquí, conduciendo y a la vez grabando, pero teníamos que mostrarles, uy aquí hay túmulo ahora, uy el bus, la última vez que vine no estaba, estamos en algún lugar de Guatemala, si usted conoce este lugar, déjenmelo saber el nombre porque a mi si se me ha olvidado. Pero el motivo de este video es para comentarles a ustedes de que me he llevado una gran sorpresa, de hecho acabo de subir un short, un video corto, porque me sorprende, me sorprende grandemente el cambio que han tenido las calles de acá de Guatemala, por lo menos de las chinamas, llegando hasta la isla, que era lo más complicado. Una vez yo vine de paseo por aquí y reventé las dos llantas del lado derecho por las condiciones de las calles acá en Guatemala, horribles. Pero hoy me he llevado una gran sorpresa, de verdad, muy bonitas, muy bonitas las calles, pareciera que estamos conduciendo en nuestras calles allá en El Salvador. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, de verdad. Y algo que me llama mucho la atención y yo quiero que si alguien de acá de Guatemala ve el video, coméntenos por qué los motociclistas no usan aquí cascos. Espéreme que viene una patrulla aquí atrás de mí, espéreme, vamos a encontrar el teléfono, porque viene una patrulla de esas de tránsito de acá. Y aquí manejan sopladas esas señores. Van, miren. Con la patrulla y va con todo, la STR116. ¡Saludos, brothers! Ahí van con todo. Vaya, miren, va la patrulla y eso es justamente lo que yo les estaba preguntando. Acaba de pasar una patrulla y vea. Voy a ver qué tal, este, si podemos hacer una toma de dos carros adelante de este. Miren, la patrulla rebasando allá, miren. Y esto era lo que yo les quería mostrar. Pasó la patrulla y miren. En nuestro país, El Salvador, ¿qué va a andar viendo esto usted? Miren, conduciendo de dos hipotillas, miren. Una motocicleta y sin casco. Y la policía pasó enfrente de ellas y no les dijo nada. O sea, ¿qué onda Guatemala? ¿Qué onda aquí con las leyes de tránsito? Miren, este tramo donde voy pasando ahorita la última vez. Acá donde está la línea amarilla, en este tramo, se ponían unas personas a sacar tierra de las paredes de los lugares aquí aledaños. Y venían y ponían y le tapaban con tierra los hoyos que tenía la carretera. Y para que usted le diera su monedita, ellos se ponían a bailar. Bien curioso. De aquí sacaban tierra, de estos lados, miren. Sacaban tierra y la echaban en los hoyos que tenía esta calle. Exactamente en este tramo. Y para subsistir ellos, pedían una monedita y se ponían a bailar. Bien curioso. Si alguien ha venido a Guatemala y se fijó de eso, déjenmelo en los comentarios. Pero sí, oye, qué bonito, qué bonito están las calles. Felicitar a los amigos chapines. Chapinlandia ha tomado a bien copiar las calles de nuestro país, El Salvador. Qué bonito. Miren, le voy a dejar el video hasta aquí. Ya me dolió el brazo de ir. Espérenme, vamos a ver si lo puedo poner aquí. Ahí sí. Ya me dolió el brazo de ir con el teléfono así, levantado. Vamos a ver si podemos conseguir un soporte para ponerlo acá en el retrovisor. Y irnos grabando desde ahí. No hombre, voy a avanzado bastante yo en esta calle. Pero sí, sí veo de que... En El Salvador somos locos para manejar, pero yo creo que aquí en Guatemala son peores. Aquí le vale chonga a todos. Nos vamos señores, un video cortito. Gracias por haber venido a ver. Pero sí tenía que comentarles esto. Tenía que comentarles y todos los amigos que visitan para Guatemala vienen a vacacionar. Comentarles de que la calle está hermosísima hoy. Lo que antes el trayecto podría durar cuatro horas. Hoy quizás nos podemos ahorrar desde, por lo menos de Santa Ana a la capital de Guatemala. Considero que podemos hacer ahora unas tres horas. Antes hacía cuatro, cuatro y media. Pero las condiciones de la calle nos favorecen. Así que, si ha llegado al final de este video, déjenos un buen like, suscríbase, active la campanita de notificaciones y coméntennos qué les parecen a ustedes las calles de acá. ¡Salud! ¡Salud! ¡No me voy! ¡Me voy! ¡Salud! ¡Uy! Están los puladitos, ve. ¡Sus, sus, sus! ¡Qué bonito, señores! ¡Salud!